Me dirán que es mentira, pero es verdad, corazones, miren, cuando uno va uno a tener una amistad, tienes que analizar primero, tienes que analizar cómo es esa persona, qué principios tiene, qué valores tiene en su vida, ¿sí? Para poder ser su amiga o para hacer su amistad, pero no del todo, nunca confiar del todo, corazones, nunca es bueno, nunca, nunca es bueno, porque las personas cuando no son felices, que son infelices, cada persona refleja lo que es, ¿sí? Cada persona refleja lo que es en su vida y por medio de ello, ellos quieren que uno no sea uno feliz, si te ven feliz, no más, no, no es bueno para ellos, pero lo que esas personas solo sale de su boca, puro veneno, Puro veneno para contaminarte, para envenenarte, para sentirte, hacerte bien desgraciado toda tu vida, ten cuidado en tus amistades, corazón, ¿sí? Siempre, siempre, siempre analiza, si tú no puedes analizar por ti misma, pídele a Dios que te ilumine para analizar bien esas personas, que solamente escupen puro veneno, los quiero, corazones, bendiciones a todos, bye.